Y estamos también dando un giro adicional para el programa Adulto Mayor, que cobija a más de 1.500.000 adultos mayores en estado de vulnerabilidad en el país. Tras las medidas dictadas por el Gobierno Nacional sobre el aislamiento social obligatorio, algunos ocupeños hicieron caso omiso a esa medida y salieron a las calles de la ciudad, no solamente exponiendo su salud, sino también la de sus familiares. La primera entrega decretada por el presidente de Colombia, Iván Duque, fue para el adulto mayor, pero los ocupeños hicieron caso al aislamiento obligatorio, percibiendo esa aglomeración de personas en diferentes puntos de pago de subsidio, largas colas de más de 10 individuos, incluso en su mayoría personas de la tercera edad. La mayoría de los ocupeños que realizaron las largas filas no cumplieron con las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, medidas tan importantes como el uso del tapabocas, mantener la distancia de dos metros por persona en la fila y no llevar niños. Mediante el desacato por parte de los ocupeños, la alcaldía de Cúcuta ordenó la medida de pico y cédula con el fin de que no se sigan percibiendo aglomeraciones y largas filas en los puntos de pago de subsidios. El llamado es a los cucuteños, que seamos conscientes, actuemos con responsabilidad y evitemos una consecuencia mayor a la que ya vivimos con esta pandemia mundial. Protejamos nuestra vida y la de nuestras familias. Cúcuta se protege. Mayelio Mañate de Cúcuta.com Teleclic Noticias Teleclic Noticias